Bueno, en el último tiempo el CrossFit se ha posicionado en Bogotá y a nivel nacional también y son cada vez más las personas como Cristian Vázquez y Carolina Sotomayor quienes lo practican y se enamoran de esta disciplina que combina fuerza y ejercicios funcionales a una alta intensidad. Desde hace siete años Carolina se enamoró por completo del CrossFit, no sólo por los beneficios y los cambios que le brindó desde el aspecto físico, sino porque en su lugar de entrenamiento encontró un segundo hogar. CrossFit es una disciplina que tiene el concepto de familia y de comunidad y eso hace que las personas desde el día uno se mantengan motivadas entrenando y hace que mejoren día a día. Por su parte Cristian completa cuatro años como entrenador y quiere derrumbar ese tabú que se ha construido en torno al CrossFit de que es un deporte lesivo. Que tengas una buena técnica, que respetes las cargas con las que estás trabajando, que escuches a tu entrenador y básicamente estos van a ser los secretos para evitar una lesión como en cualquier otra disciplina. Así que el mensaje es claro para todas aquellas personas que deseen iniciar con la práctica de algún deporte o conocer nuevas disciplinas para mantenerse saludable. Bueno, si quieres verte mejor, si quieres sentirte mejor, sentirte más fuerte, más resistente, si quieres hacer nuevos amigos y ser parte de una comunidad, el CrossFit es la disciplina que debes practicar. En una sesión de una hora de CrossFit se queman entre 600 y 800 calorías aproximadamente, una disciplina deportiva exigente que cambiará no solo su físico sino su mentalidad.